Y bueno, mis siguientes invitados son dos hermanos que aparecen también en el reality de Riberas. Un fuerte aplauso para Yénica y Juan Ángel. ¡Yénica! Bienvenida, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Gracias por venir. Yénica y Juan Ángel, bienvenidos a Noches con Platanito. Muchas gracias. Oye, acabamos de tener a Chiquis aquí con nosotros. Para el ratito voy a cantar. ¡Muy emocionada! Gracias, qué lindo nombre, Yénica. ¿Qué significa Yénica? Mi papá me dijo Jennifer, Jenny, Jenny y Erika, porque tengo una tía que se llama Erika. Pero, no sé. Oye, Yénica o Erika, ¿cómo te gusta que te digan? Yénica. Yénica. Oye, Erika, platica. ¡Yénica! No, Yénica, ¿qué fue lo que te motivó para lanzarte como modelo a ti? Ah, sí. Creo que para mí es importante demostrar mis curvas como una mujer, porque todos lo tenemos, ¿verdad? Las mujeres, especialmente las latinas, hay que apreciarlos, hay que... Sí, buenas curvas, ¿no? Yo cuando te vi dije, tanta curva y yo sin frenos. ¿Un buen pilopo? Sí, oye, pero aparte, para toda la gente que está llenita, es como una motivación decirles, no importa el cuerpo, hay que aducirlo. No importa, hay que amarnos, así. Hay que amarnos, claro. Yénica, si llegara una revista y te dijera, oye, te vamos a dar una lana y vas a pasar desnuda, ¿lo harías? Sí, tal vez. Sí, dice Juan Ángel, yo creo que sí, mi hermana, sí. No sé. No sé. Imagínate, ¿100 dolaritos? La verdad no sé, pero hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Bueno, ojalá que sí, bien saliendo, porque sí, a mí sí me gustaría, ¿eh? Oye, Juan Ángel, bienvenido también a nuestros platanitos. Oye, a ver, ¿cómo te gusta que te digan, Juan Ángel o Johnny? Los que me conocen desde hace tiempo siempre me dicen Johnny. Desde chiquito, Johnny. Sí, Johnny, Johnny. Yo no te conozco de chiquito, pues soy tu amigo, entonces, sí, Johnny, claro que sí. Siento que como te he conocido por muchos años, porque aunque es mi primera vez aquí como invitado, pues he estado por estos lados, entonces. Cuando yo empecé aquí, tú estabas chavito y venías con tu mami a la... Era juez de Tengo Talento, tú venías. A los 11 años estuve cazando un desmadre aquí en el estudio. O te corrías, bajabas, ibas, subías. En esos tiempos estuve teniendo muchos problemas en la escuela. Todos los productores me estaban diciendo backstage que me recuerden esos tiempos. Oye, y platícame, chiquis, ¿qué onda contigo? Te apoya muchísimo en tu carrera también. Sí, todavía yo tengo 21 y él todavía tiene 18 y todavía nos trata como sus bebés, sus niños. Sí, como 6 hijos. De hecho, ella se hace cargo de ustedes, ¿no? Creo que algo que siempre han confundido de la gente es que creen que chiquis tomé como ese lugar de mi mamá después de que ella se fue. Pero la verdad, mi mamá siempre estaba trabajando y cuando mi mamá estaba trabajando, pues chiquis nos estaba cuidando. No es desde que mi mamá se fue, es desde niños, desde los 16 años. ¿A ti te gustaría ser cantante, Johnny? Sí, claro que sí. Ese es mi gran sueño. He tenido muchos sueños en la vida y todavía tengo muchas cosas que quiero hacer, pero ese es el mayor sueño que he tenido. Amo la música como si fuera una persona. ¿Qué música te gusta? De todos, la verdad. Me gusta rap, pop. ¿No cantarías regional como tu familia? Sí, sí. En eso voy. Me encanta mariachi, me encanta banda, norteño, todo. En toda la música. ¿Sabes alguna cancioncita así que nos cantes ahorita? ¿Es algo así? Sí, 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 sí. Ya quiere tequila el niño. Yo soy chicano, californiano, y en playa larga mi madre nació, y mis costumbres son mexicanas, mi sangre es brava y le encanto al amor. ¿Cuándo sale el disco? Yo lo compro. Pues esa canción que se llama Chicano Jaliciense la lancé este abril pasado. O sea, ¿ya la podemos escuchar? Sí, sí, sí. Todavía tengo que sacar algo nuevo, pero ese es el primer sencillo. Espérate, ¿cómo te busco? Juan Ángel. Juan Ángel. Chicano Jaliciense se llama la canción. Chicano? Chicano Jaliciense. Chicano Jaliciense. ¿De quién es esa canción? Es de la autoridad de mi abuelo, y es una canción que lanzó mi mamá en el 2001, el año que yo nací. Buena rola, eh. De don Pedro Rivera. Oye, y platiquen algo, digo, porque ustedes para nosotros no son no invitados, son familia, porque están aquí con nosotros. Ya se siente, ya se siente. Yo también ya los veo como hermanos, mis hermanos pequeños también. Y como soy su hermano mayor, les quiero hacer una pregunta, pero me van a contestar la verdad. Sí. ¿Sí? Ya. Lo prometo. Muy bien. Prometido. Esta pregunta es acerca de, pues, de nuestro tío Lupillo. Ajá. Sí. ¿Sí andaba con Belinda o no? No sé. Nosotros estamos confundidos también. No, no. La verdad. No sé. No sabemos. Te lo juro. Te lo juro que estamos lo mismo confundidos de todos ustedes. ¿Te gustaría de ti a Belinda? Pues, es una muchacha muy bonita. ¿Verdad que sí? Imagínate. Zapito. Te voy a enseñar que debes bailar como baila el zapito, dando brinquitos. ¿Le encanta Mayores? ¿Cómo dice la canción? A mí me gustan Mayores. Oye, ¿qué tanto vamos a ver en The Riveras? Vamos a ver chismes, problemas, play con drama, amores, desamores. Pues, siempre, siempre como están hablando de nuestra familia en los medios y de lo que está pasando. Lo aclaramos en medio. Sí, lo aclaramos y podemos, es como nuestra plataforma para aclarar las cosas y decirlos como son. No, pues no se la pierdan The Riveras, está buenísima. Muchísimas gracias por estar aquí. Yénica, gracias, Johnny. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, wey!